Ese saludo va para el compa, Heriberto González Inda mío, coñaló, duvina, sí, casi Inda mío, coñaló, duvina, sí, casi Takísi niyo, duvika, vika, gosí Takísi niyo, duvika, vika, gosí Sin un sabidín, doy sí, oh Sin un sabidín, coñaló, duvika, vika, gosí Inda mío, coñaló, duvika, gosí Esa Juan de Río, y para el compa, el monasterio, Salvador Vega Takísi niyo, duvika, vika, gosí Takísi niyo, duvika, vika, gosí Inda mío, coñaló, duvika, vika, gosí Inda mío, coñaló, duvika, vika, gosí Sinyo'ng sabi'ng to'y si'yo Sinyo'ng sabi'ng cony'yo Indami'ng cony'yo Y el saludo va para el comba Quirino González, el gallo de Zamaco Veras